Yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudé, porque ya somos dos en uno, estoy por ti como en las nubes, que tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvide, porque sin mí te perdería por un camino largo y triste, dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo, dos en uno de corazón, toda la vida para este amor, dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo, dos en uno de corazón, toda la vida para este amor Que yo te quiero, eso lo tienes tú tan claro, como que el sol está en el cielo, y mi destino está en tu mano, que tú me quieres, eso lo tengo tan seguro, como que ya sin mí no puedes sentir amor en este mundo, dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo, dos en uno de corazón, toda la vida para este amor, dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo, dos en uno de corazón, toda la vida para este amor, dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo, dos en uno de corazón, toda la vida para este amor, dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo, dos en uno de corazón, toda la vida para este amor que yo, dos en uno, somos los dos, te necesitas igual que yo, dos en uno